Un saludo a todas y a todos los trabajadores, las trabajadoras de nuestro Banco del Tesoro. Hoy, cuando ya se acerca la Navidad, desde Trujillo, Tierra de Gracia, Tierra Mágica, les enviamos ese saludo de Navidad, de Año Nuevo, felicitándolos por sus labores en este año 2018. Que la Navidad llegue a ustedes y a sus familias, que la bendición del niño Jesús los acompañe en estas fiestas decembrinas y que el año 2019 sea un año de éxito, de trabajo, de logros, de bienestar. Feliz Navidad y próspero año 2019 a todas y a todos ustedes en el Banco del Tesoro.